A tempranas horas de este miércoles 3 de junio, una luz de tierra se vino abajo en el kilómetro 8 de la carretera antigua Zacatecoluca. Y preliminarmente, las autoridades dijeron que buscan a 7 personas que pudieron quedar soterradas en el lugar. Esto debido a un derrumbe que ocurrió aproximadamente a las 5 y media de la mañana. Pero ahorita sí estamos trabajando para hacer todo lo posible e identificar si es 100% real esta información. Lodo y escombros cubrían la carretera por completo. Equipos del Ministerio de Obras Públicas limpiaban la zona. Los cuerpos de salvamento como Cruz Verde y bomberos monitoreaban la remoción de escombros en busca de las personas. Están trabajando desde el lado sur de lo que es la carretera y un equipo del lado norte. Están siendo observados prácticamente con personal de lo que son otros equipos de rescate para ir secuencial y demasiado despacio. La palabra es tratar de encontrar los cuerpos que en realidad se nos han dado a conocer que se encuentran soterrados. Al lugar también se hizo presente el Ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, quien junto a cuerpos de salvamento, personal militar y bomberos iniciaron la búsqueda exhaustiva de las personas reportadas como desaparecidas en el lugar. Al final de esta nota, debido a las condiciones climáticas y a la inestabilidad del terreno, la búsqueda de las personas aún continuaba.